La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey está de fiesta al cumplir 35 años de enseñanza de las bellas artes en nuestro país. La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey es única en su tipo. Al ser la primera escuela de bellas artes fuera de la Ciudad de México y este año 2013 está de fiesta. La escuela como edificio dedicado a la educación cumplió 100 años. Y como dedicado a la música y a la danza y a las artes escénicas, 35 años. Este centro educativo exclusivo de las bellas artes se ubica en la Ciudad de Monterrey y alberga estudiantes de varios estados del país. Y para los regiomontanos simplemente es la superior. Tenemos alumnos de Veracruz, alumnos de Oaxaca, tenemos alumnos de Costa Rica, o sea que ofrece muchas oportunidades. Te tiene que fascinar, esto es una cuestión de pasión, ya no digas de amor, porque esto es una pasión de locura. De la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey han egresado artistas de gran talla mundial. Tenemos cantantes de ópera en el Metropolitan Opera House. Tenemos, como es Rosendo Flores, que es el primer bajo mexicano que cantó en el Met. Tenemos a Blanca Ríos, que es bailarina de clásico, que es la primera bailarina del ballet de bellas artes. Tenemos a Adiel Vázquez, que es uno de los grandes pianistas jóvenes ahorita, promesas mexicanas. Para ingresar a este gran instituto de las bellas artes, las bases se encuentran en su página de internet www.esmdm.edu.mx. Lenin Gudiño, TBC Noticias. ¡Gracias!